Buen día, hola, son tres Son las nueve y cincuenta y cuatro En el día de hoy me voy a teñir el pelo Acompañenme en esta aventura Súper aventura Eso, me voy a teñir Bueno, uuuh, que es un... Unos pimple patches, unos stickers para ganitos Que para mí no funcionan Pero los queridos ya le me da intriga Así que los voy a sacar Nada, nada de nada Eh, no, qué asco, ¿no? Nada Au Nada No sirven, no se compren stickers para granos Porque no sirven de nada Pa, me lo sechato Ayer estaban como hinchados Bueno, tal vez sí, cómprense Como los pimple patches no me funcionaron Me voy a poner esto Es un suelo para química que me lo dio a mí Me lo dio a mí ¿Cómo se dice? ¿Esteticista? No sé, la que te hace las limpiezas faciales Bueno, y es como un liquidito No se quiero enfocar Es un liquidito Me lo pongo No es... O sea Sirve también para cuando ya te explotaste el grano Porque tipo Es antibacterial Entonces Nada, para que no se te infete Nada, para que no se te infete Sí, sí, sí ¿Para mí? Sí, sí, sí ¿Para mí? Te pasé mil veces Y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Vos me podés confirmar cuándo? A ver si Nada, espero hasta que me confine Está bien Está bien Se rompió el cuchillo Mati Sí ¿Te dijo? Sí, 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 sí Sí Mejor ¿Estás filmando con el saludo? Claro, sí, sí Estoy probando en la cámara Sí, sí Claro ¿Vos mirá? Ah, está bien, está bien Bueno Ah, perfecto Dale Entonces ¡Qué buena definición! No sé No, sí Este es Tenés Ya me dije a cómo me quedé Voy a hacer maní Digo No Voy a hacer mantequilla de maní Casera En el proceso de hacer mantequilla de maní Voy a hacer una pausa para hacerme el baño de frío y calor para mi gins Sé que sí estoy ginsada, lamentablemente Muy mal timing No está bueno No está bueno ginsarse en diciembre, así que Lo que hago es Meto el pie en agua fría Y el agua caliente Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto 10 minutos en total ¡Ja, ja, ja! Y mientras me aburro Tengo ¡Mmm! Tengo la mantequilla maní lista Y la voy a pasar a este bowl Bueno, acabo de volver a de kinesiología Ya almorcé Me voy a ir a teñir Este es el color de pelo que tengo mi pelo era así antes, yo era rubia siempre me tenía, ¿no? pero digo, era rubia y una cuestión me pasó que ¿cuándo fue? a mitad de este año dije me divertiría estar como castaña oscura entonces me teñí el peluquero me teñió re oscura que al principio no me gustó y después me terminó encantando mal y lo que pasó después fue que se me lavó y estoy así ahora y de momento me pasa que en el video no se nota tanto pero esta parte la tengo súper como rubia, por así decirlo, muy clara y de momento lo veo verde y opaco y no me gusta lo peor es que cuando yo me teñí, ¿sabéis? dije, esta es la última vez que me teñí, o sea, yo fui y dije Jero, teñime del color de mis raíces quiero mi color natural, así nunca más me vuelvo a teñir no me quiero tocar más el pelo, no quiero ser más pelota mi pelo y no, bueno, nada, caí en la tentación caí en la tentación y me quiero volver a teñir, porque estoy aburrida porque es verano y no me gusta el color que tengo no sé si se ve igual en la cámara como lo tengo en la vida real está como bastante rubio no rubio, digo castaño muy claro ven, acá se ve un poco ves que estas partes no, voy a dejar unas fotos acá para que vean a lo que me refiero estas dos fotos es como ven el cambio ven el contraste de lo que pasó así que bueno, nada, con mi hermana ahora vamos a las dos y media de la tarde juntas veo que nos queremos tener el mismo color vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa dando que nada nos olvidemos pues nos hagan escuchamos e todo es ¿Cuáles son los pensamientos vos? ¿Cómo te sentís? Me da intriga cómo va a quedar Porque me gusta este color así Si se me lava Josie siente que el mío está más oscuro Y ella lo quería más oscuro Pero no sé, está igual El tuyo está más blanco No, pero ese es la crema La historia es Que llegamos tarde Y nos iba a teñir el mismo tipo Que es un crack Pero Josie salió tarde de una reunión Salió tarde de una reunión Y la teñió otro Y yo me quedé con la lotería No se ve ahí No se ve una mierda en el auto Bueno, este es el final Nos teñimos las dos Ella un poco más oscura que yo Así, en esta luz parece mucho más oscura Parece morocho ahí Sí Es que a mí me da un poco más la luz acá Pero esta es la foto que mostré Me lo teñí así así que me encanta ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Wow! Porque la otra vez que me había teñido Me había quedado un poco más oscuro ¿Vos cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Te gustó? Sí, pero estoy un poco choqueada Que tengo muy poco pelo Vamos a ver cómo reacciona mamá ¿Estás ahí? Sí, pero ahí es medio cobrizo Ay, nunca veras qué lindo te quedó, ¿no? No, está buenísimo Está buenísimo Pero pensé que iba a ser más morocho O una... ¿El de quién? ¿El mío o el de Josie? ¿Tiene el mismo color o no? No el piso es mas oscuro es mas gordó es mas chocolate es mas chocolate el de Vicky muy muy feliz con el cambio hoy tomate y regalo el cumpleaños ay que amor me combino con el pelo me lo regalo mi tío por el cumpleaños porque cumplí 22 ay la sube me encanta Mati si ves esto mil gracias creo que me quedo un poquito grande igual me quedo un poco grande se ven las puntas de mis dedos estaba pensando que cuando sos chico no te gusta que te regalen ropa para tu cumpleaños o para ningun tipo de festejo vieron? como que cuando eras chico querias que te regalen juguetes o caramelos, como que cosas muy especificas pero cuando te regalan ropa te querias morir y como que te re solucionabas en tu cumpleaños como que no había peor regalo que ropa en tu cumpleaños y es una locura como cuando creces cuando ya sos adulta te das cuenta que lo único que crees es que te regalen ropa literalmente a menos de que sea buena una cosa en especifico que quieras tipo ya sea un libro bueno no, ya la segunda cosa que dije es re vieja también de vuelta en que momento de la nada tenia 7 años y ahora de la nada tengo 22 iba a decir 21 y en otras noticias arranque a ver una serie necesitaba arrancar a ver algo porque había tenido una racha de series después tuve una racha de películas y ahora estoy en una racha de una serie no se que estaba diciendo de vuelta me perdí ah! arranque a ver arranque a ver Cobra Kai te das cuenta la desesperación por ver una serie no? porque ya me vi todo casi todo o al menos las arranque a ver arranque a ver Cobra Kai y esta buenisima es re entretenida es como que es martes y son las 5 y cuarto de la tarde y yo me estoy tirando en la cama a ver una serie y así todos los días desde que me eslincee porque literalmente no puedo hacer otra cosa más que tipo tirarme y hacer cosas desde un sillón o una cama o una silla con la pierna en alto pero no me estoy pegando un envuelo tremendo así que no me queda otra que este programa literalmente así todos los días hace dos semanas estoy así son las 9 y 13 de la noche ah! ah! que onda no? ah! está ro oscuro bueno ignoremos que está todo amarillo además me represa amarilla bueno no importa estoy muy muy feliz con como me tiño este jero siempre me tiño con él y nunca nunca no me gusta lo que me hace pero le tengo mucho miedo a el porvenir le tengo miedo al futuro porque la vez pasaba que me tenía oscura nada eso se me se me lavó y me quedó como medio verde medio opaco medio gris muchas cosas vieron? bueno me voy a a limpiar la cara no quiero terminar este blog con una queja pero la verdad pero es que tengo muchas marcas de granos porque bueno me los exploto soy una tonta y tengo una constelación en mi cara tengo una constelación estas son todas marcas marcas todas marcas y me da bronca además tipo venía de tres semanas de comer muy mal y estaba muy bien de la piel y yo estaba segura de que era porque como no pude rendir los exámenes porque estoy linsada y recién ahora estoy empezando a poder caminar pero bueno nada cuestión que para cuando tenía que rendir los exámenes estaba recién linsada y no pude rendir los exámenes entonces como que me re relajé y no me salieron nada de granos en ese momento y dije chavo o sea claramente no es por la comida mis granos sino como por mi estrés o no estrés pero mentira claro ahora se me acumuló todo y me salieron todos los granos por toda la comida de mierda que comí en las últimas semanas pensando que me sentía invencible con ese tema y no así que me voy a limpiar bien la cara me voy a meter en la cama y voy a terminar de editar este video y voy a ver Cobra Kai que estoy viciada por más de que es bastante cringe gracias por ver este video si es que llegaron hasta acá